I had Mercedes Yeah, you say I had a strange encounter with Heather yesterday Tuve un encuentro dice, strange encounter Y dice She seemed down in the mouth La respuesta es la A La B, la C Dice, does she require medical attention? What do you think is making her feel low? What? I say, that's common place for her She always feels at ease with everything La respuesta sería la B Porque dice que está decaída Con la boquita hacia abajo Entonces dice, what do you think is making her feel low? Se siente triste ¿No? Ok, Amber, siga I have I have La dos, la dos Amber, sigue I have 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 Caos Problems No? Caos Dificultades ABC How did he Hustle Hustle you this time? Me too I also share one of you I am I am I am You two are getting along No, se llevan bien Entre la A y la B ¿Cuál dice, niña? Amber La A o la B La C no Porque no tiene nada que ver Que se llevan bien A o B Amber A A, ¿no? A How did he hustle Hustle in this time? Póngale a la letra A Como respuesta La tres Vamos, la tres Me ayuda Amber, Amber Los ves Me he puesto Amber Ah, no Solo es unita Carillo, Leslie Vamos, Carillo, Leslie Ya, Carillo La tres Siga Leslie Listo Mis padres Just gave me a thumbs up Un dedito arriba, ¿no? De aprobación Dice That is too bad Qué pena No, no Si le ponen un dedito arriba Qué pena Dice Awesome, maravilloso It's wonderful That they are being so encouraging Y sí I am impressed That they are interested In taking Ellos van a tomar el curso también No, no ¿Cuál ha sido? Leslie Leder 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 B Leder B, claro Póngale, póngale Leder B Eh, Janice Ailin Janice Number four Janice Janice Ailin Has your supervision given you a stamp of approval? Tu supervisor te ha dado la aprobación Stamp, ¿no? Un sellito, ¿no? Visto bueno Yes, I feel sick At heart And then he has made a decision No, porque ya la aprobó Dice No Now I can finally breathe easy about it Sí, dice Ahora puedo respirar No yet So I am unable to move forward with the project No todavía Dice No puedo moverme ni hacia atrás Dice adelante Como proyecto ¿Qué dice usted? ABC Ailin La cuatro ABC Ailin Lea la cuatro La D Ailin ¿Qué dice la cuatro D? Ailin Lea por favor Not yet So I am unable to move forward with the project Dice no todavía No le ha dado la aprobación Dice Because your supervisor giving you a stamp of the approval No yet No todavía Ok, number five Me ayuda a cargar a Alani Siga Alani Examine Your exchange Examine Siga Are finished You must be without a car on the world Ya Dice Desde que tus pruebas terminaron You must be without a car on the world Ya Dice Ya debes despreocuparte del mundo Dice Absolutely Nothing could make me feel blue You Bet Apuesto Que dice Apuesto Apuesto Dice Te apuesto Dice I can't wait To get started once I get green light Of course I am sitting on pinks and needles about them La respuesta es Absolutly ¿No? Marquela la letra A Alani Alani ¿Cuál ha sido? Lea por favor Absolutly Alani Absolutly Lea por favor Absolutly Como acabo pruebas Estamos hablando de aquí a ocho días ¿No? Todavía nos falta Pues las pruebas Entonces De aquí a ocho días De pronto ¿No? Absolutly Nothing could make me feel blue Right now Ya nada le va a enfermar Campo verde Daniela Siga Mini conversation Empiezo yo Y usted me ayuda Daniela Con F ¿No? En vez de F W Que es woman Ok listo Daniela Empiezo No el profe Sorry I can't talk now I will be in my office later If you need me Siga Is something wrong? ¿Ha pasado algo? Dice ¿Hay algo de malo? I just feel really Waved down With all the tasks I am supposed to accomplish this week Siga Si You like me to help win anything Me leave No Dice Me siento Dice Muy sobrecargado Con las tareas Y que supongo Dice Debo terminar esta semana If you would like me to help Si quieres que te ayude Let me know Déjame saber What can we say about the man? He dislikes talking to the woman O he's stressed ¿Qué dice Daniela? A o B Correcto Yes He's stressed ¿No? Usted por ejemplo Ya termina hoy Los cuestionarios De catorce materias No profe Quince dice por ahí Si no Si esto sale Cansadito Cansadito Vamos La dos Me ayuda Daniela Zarate Daniela Zarate Daniela Me ayuda con W Lo que estoy cambiando ahorita Yo empiezo ¿Has tomado las clases de mercadeo de Dr. Rogers? Siga Sí Sí Dice El año pasado ¿Puedes darme un insight ¿Qué es lo que él busca en los proyectos que él asigna? ¿Me puede ayudar con una hojeadita nomás de los proyectos que él asigna? ¿Bien? Bueno, él es usualmente más preocupante de los aspectos de lo que subiste Ah, él es preocupante de la estética La estética La forma ¿Qué es lo que Roger, Dr. Rogers, care about the most? ¿La apariencia del proyecto? ¿O la cantidad de tiempo que él asigna para cumplir el proyecto? ¿Cuál ponemos, niña? Daniela Zarate Letter B Letter B Veamos, veamos No This is day Póngale la letra Dice que toma en cuenta solo la apariencia del proyecto No, no el tiempo Bueno Vamos a la tres León Daniel, siga Usted empieza León León Daniel Usted hace el papel de M En la tres Siga Creo que tenemos que cancelar todo lo que hemos planeado para esta tarde Ya Yo digo Eso es demasiado mal ¿Por qué? ¿Has hecho algo mal? No Es solo el flujo Los primeros chicos llamaron por el flujo Sobre el flujo Es una buena idea Parece que se flujo todos los días ahora El flujo frecuente y pleno Me hace tan... ¡Gloamy! Bien lo hizo, joven Porque usted le entonó diferente ¿No? No, por ejemplo, dice I think we have to cancel the hour We have planned for this afternoon Parece máquina, ¿no es cierto? Entonces sería I think we have to cancel the hour We have planned for this afternoon Luego dice That's too bad Why? Did something bad happen? Imagínese, dice That is too bad Why did something have happened? No, no Suena mecánicamente, no Permítame aceptar Se salió aquí un mensaje Listo, listo Dice Question What is true about the woman? What is true about the woman? She thinks that when it is rainy It looks dreary and dark outside She feels upset Enojada When the weather is in cheerful Cuando el clima no está No está de... Para no estar alegre ¿Cuál ponemos, joven? A o B Gloomy es como que está enojada, ¿no? Entonces Uy, ¿qué hice? La letra B, ¿no? Póngale la letra B Gloomy She feels upset ¿No? She feels upset Marque la letra B Ahí sí Vamos con Sánchez Anthony Siga La cuatro Sánchez Anthony Sánchez Ya, empiece usted Can you see my box of chocolate Anywhere I can be in it? Dice Has visto la caja de chocolates Mi caja de chocolates Dice Have you seen my box of chocolates? No la encuentro No What does it look like? Siga The box is rectangular I eat brown Ajá Es una cajita rectangular De color café Have you checked for it in the kitchen? Dice What do we know about the box? Sobre la cajita It has four right angles Or it is Or its color is an unusual shape ¿Cuál dice usted, Anthony? A o B? A Correcto Es que la cajita tiene cuatro ángulos, ¿no es cierto? Yeah Number five Me ayuda Leslie Chipuxi Leslie, vamos Yo empiezo Yo empiezo, yo empiezo, ¿ya? Usted va a hacer W Y por acá W Siga a Leslie I think Ay no, perdón Yo sigo, yo sigo I think Tim is performing next Siga Bueno, entonces me ayuda Nayeli Morales Vamos, niña Nayeli Yo digo, otra vez repito, ¿no? I think Tim is performing next Siga La doble B, la doble B Otra vez ¿Cómo lo hará él? ¿Cómo lo también lo hará? I am not sure No, no, no No estoy seguro He sounds phenomenal In his rehearsals But singing On stage In front of an audience Is Lot tougher Siga I think Tim is feeling next Right now Feeling on edge right now What is said about Tim? A It is unlikely that he will taste the audience Or there is a strong probability he is nervous Póngale la respuesta a la B, ¿no? Está nervioso Póngale la B ¿Listo? Vamos con el siguiente Parra, Mateo ¿Listo, joven Parra? Sí A ver Vamos con la siguiente hojita La número y última La seis Siga Alice Alice is Anxionously turning her room inside out Ok Listo, niña Leslie Ya le leí su mensaje, ¿no? Ya, listo, listo, Leslie Ok, me quedé con quién era Parra, ¿no? Ya ¿Cuál le ponemos, joven Parra? Alice is Anxionously turning her room inside out Yes If she finds it O sea que Está buscando Desesperadamente, ¿no? Algo Perdió Is there something that she's looking for in? Or doesn't she know the ins and outs ¿Cuál le ponemos, joven Parra? A, B, C A No, póngale la B Porque dice Is there anything that she's looking for? Está buscando ella algo en particular Sí, porque está ansiosa, ¿no? Desesperada buscando a ella Ok Parra, Mateo Joven Mejía Vamos, la dos Mejía Now Now that he's a whole heart name The actor is a golden goose For the movie studio Ajá ¿Se acuerda? Remember the golden goose? El gancito de oro, dice, ¿no? El que le produce dinero El negocio El trabajito, ¿no? So you say Agreed Anything he starts In brings a lot of money He's really on the ball When it comes to household chores He hasn't brought As much money as they expected A, B, C, D ¿Cuál le ponemos? B, A, ¿no? La B dice He's really on the ball Él está atento, dice Cuando está en las actividades de aseo No, no Póngale la A Anything he starts En algo que le empieza Brings in a lot of money Le produce dinero, ¿no? Es la letra A Porque el gancito de oro es que Le produce plata, ¿no? Vamos con Saddam Vargas Vamos Vargas Number three Siga Dice que sabe al deber y al derecho, ¿no? Hey Yeah If he right for his nose He's sure to find the answer You bet Apuesto que sí He's been working in the industry for over a decade ¿No? Diez años en la empresa Right He's currently taking some classes to get acquainted with it La respuesta sería A o B O C B Correcto Es que si usted se dedica a un solo A una sola actividad, ¿no? Y usted perfecciona ¿No? Usted va, dice, al mecánico de motos, ¿no? Y se ve a mí No, te está sonando así ¿No? El mecánico le escucha No, dice Es la cadena No, palillos No, oteválvulas No, y Ya saben de una Y en verdad le destapan ahí Ya Hay que estarle daño Dice Saben, solo con el sonido, ¿no? Entonces, pero eso es porque Han estado día a día en lo mismo, ¿no? Number four Tenga la bondad Pora Romy, ¿lea? Pora Romy Joven Romy Siga Felipe Mata Number four Felipe Siga Can we Can we go through This report With a pine tooth comb To find an mistake Ya, se acuerda del Del, del, del peine, ¿no? Decía, ¿no? A pine tooth comb Pero aquí no es el peine, ¿no? El cepillo Com Tooth Dientes No, 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 tenía que ver con el diente Go through with a fine comb Para encontrar un error, dice, ¿no? Entonces, es, es buscar, ¿no? Research No problem We will have a license To print money La licencia para imprimir dinero No, 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 tenía que ver Sure We can throw them away As soon as we are done Podemos votar Y después que ya Lo terminemos, ¿no? Yes If we check carefully We can locate any errors ¿Qué dice Mata? A, B, C Letter C Claro Perfecto Ahí Letter C Five Siga Ok, Felipe Viteri Mateo Siga Are you Mateo Are you up to speed on the new producers that have been connected? Ok, dice No Can you explain them to me? No, dice ¿Puedo explicarme otra vez? No, I can't complete them the fast No, I have been looking high and low for them Do A, B, C ¿Qué le ponemos, joven? Viteri Mateo A, ¿no? Dice No Can you explain them to me? Si le puede explicar otra vez Are you up to speed on the new procedures that have been enacted? No No, 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 no le No le entendió la explicación Tan rápido, dice Ok, Mateo Siga, Siga, Siga Empiece usted I am looking for I am looking for Alex Have you seen him? Yeah I spotted him in the garage about half an hour ago Siga What's he doing there? Dice ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yeah He is rooting around Around him There for something What is Alex doing? He is searching for an item Or he is doing repairs in his vehicle ¿Está buscando o está reparando un vehículo? ¿Qué le ponemos? He is doing repairs on his vehicle Yeah Puede ser porque acá dice garage, ¿no? Dice garage es la mecánica No, 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 no es esa Póngale la letra A Es investigate, ¿no? Está buscando He is searching for an item Rooting around es Buscar, 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 ¿no? Tenga la bondad Valeria Number two Valeria Yo empiezo, ¿ya? Ok, Valeria Since Donna is retiring We need to start looking for her replacement Siga It will be hard to find someone as diligent as she is Dice Desde que Donna se jubiló Necesitamos buscar a alguien que la reemplace Y Valeria dice Será difícil encontrar a alguien con la misma diligencia de ella, ¿no? You're right Whoever we hire Needs to be able to go the extra mile for our clients Entonces la frase dice Go at the extra miles Siga Valeria Absolutely After all They are all going to be disappointed That they can't work with Donna Absolutamente After all Después de todo They are all going to be disappointed That they can't work with Donna, ¿no? What type of person is the company looking for? Someone with tons of experience Alguien que tenga toneladas de experiencia en el campo O someone willing to do anything So a task can be successfully completed ¿Qué dice Valeria? A o B ¿Qué dice Valeria? ¿Cuál ha sido? B Someone willing to do anything So a task can be successfully completed Correcto Correcto No necesitan toneladas de experiencia Sino que Si alguien le decide un trabajo que lo haga pues En forma exitosa Dice Ok Valeria Number three Verona Rivera Siga Empiece usted Verona Why Why don't everybody know So the same today? Dice ¿Por qué todos están enojados? You haven't heard about the change made of the school policies? Dice ¿No has escuchado los cambios de la política de la escuela? Siga niña No No ¿Qué sucede? The school initiated Empezó A new rule Regarding to the dress code That goes into effect tomorrow En la escuela van a iniciar un cambio de reglas Con respecto a la vestimenta ¿No? Desde mañana What did the school do? Establish a new policy O eliminated ¿Qué le ponemos? Verona ¿A o B? Number B O A A sería la letra A Porque es el cambio Una nueva política Listo Number four Terminamos Terminamos Siga Me ayuda Odalis 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 Díaz Siga Usted empieza I can't believe I've been assigned The task Of cleaning Of the office Refrigerator No puedo creer Me han designado Una tarea De limpiar La refrigeradora Dice Too bad I had to do it last month And it was pretty disgusting In there A él también No le ha gustado Dice Sigan I'm expecting It to be helpful So I think You'll just Dispose of everything I think Dice Sí Dice Espero que Va a ser feo Dice So I think I just Disposed Of everything Good idea What will the man do He will dump All of the items Containing the fridge Into the trash O la B Dice He will arrange Whatever he finds Into more logical ¿O va a arreglar No más? ¿Qué dice usted? ¿Ey o B? ¿Neña? Ey Ey Correcto Vamos Nicole Novoa La última Siga usted You know What about them Siga Leina About A lot Of today's Biggest Company Bueno Algo pasó Por ahí Dice That makes Sense To me ¿No? What does the man Say is important Trying out New concepts Of working Together With others Cooperation ¿No? Cooperation Por lo tanto La letra B ¿No? Listo Ahí está Por favor No se olvide De grabar El archivo Y ya está listo Para que El profesor Le revise ¿No?